En primer lugar, este es un proyecto marcado dentro del primer encuentro de Muralismo y Arto Urbano, porque el muralismo es un espacio en el cual usted muestra a través de estos grandes espacios su idea de transformación o ideas propositivas. En este caso, el tema principal es sobre la visión nuestra de la educación. Cuando me dijeron que la temática era la educación, inmediatamente se me vino a la mente la educación neoliberal, programadora, que no desarrolla realmente lo que es la sensibilidad, la conciencia, la identidad, y esos elementos son necesarios para respetar y vivir en la vida. Nuestros pueblos ancestrales desarrollan esa sensibilidad, esa percepción, ese respeto, esa conciencia, esa identidad, y es una sabiduría, es una educación con mucha sabiduría. Entonces, por eso, mi propuesta va con respecto a esa temática. Nuestros países son países dominados que no han podido liberarse, entonces ese contraste al que poca vez se está acostumbrada la gente a ver que sean mujeres, y encima indígenas, que estén trabajando con instrumentos de alta tecnología. Porque, por lo general, hay un desprecio y un racismo que está instalado, ¿no? O sea, en principio, racismo hacia el indígena, y en segundo lugar, hacia la mujer, que siempre está también dominada por un sistema que es el mismo, ¿no? O sea, un sistema represivo. Además, un mural también se tiene que convertir en algún momento en algo bien testimonial, ¿verdad? Como un documento, pues, que queda en determinado momento. De 2015, así estábamos sintiendo que vivíamos, ¿no? Atreviéndose como a sentir por un montón de gente, ¿verdad? Pero al final los artistas simplemente proponemos, ¿verdad? Y ya el futuro dirá que este cuadro, este mural, tenía razón o no, ¿verdad? Yo creo que cada uno de los murales está hablando, digamos, de cómo podemos nosotros retomar parte de sus elementos de la memoria, y también cómo aportar también como una propuesta plástica en el acompañamiento también a los anhelos. Por primera vez hay un encuentro de grandes muralistas latinoamericanos en el país, y dentro de ese gran concepto de traerlos y de la propuesta, la otra gran ganancia es que los miles de personas que están aquí, los estudiantes que transitan, que por primera vez han tenido acceso directo al acto de la creación y al trabajo de los artistas visuales, porque jamás en algunos casos nos han contado que no han tenido jamás la oportunidad ni de ir a una galería, mucho menos a un museo, y entonces nosotros nos vemos así como que nos dicen favorecidos, o las artes están siendo favorecidas al tener este efecto multiplicador de acercamiento con las personas. ¡Gracias!